Varias decenas de alumnos y profesores se manifestaron ayer en el IES Pablo Serrano de Andorra para protestar por los recortes. Lo hicieron como cada miércoles desde que empezó la política de ajustes del gobierno. Sin embargo, las quejas de ayer se enmarcaron en la visita que la directora provincial de Educación, Begoña Laoz, hizo a los centros educativos de la Villa Minera. Pese a que las protestas no coincidieron con la visita de Laoz, que fue más tarde, los miembros de la comunidad educativa reiteraron sus reivindicaciones. El programa de atención a lectura, que se intentaba animar otra vez, porque ya sabéis que hay dificultades para que los alumnos lean, sobre todo a partir de determinados niveles, pues el programa de bibliotecas ha desaparecido. Incluso abríamos dos días por la tarde. Eso ha desaparecido todo. Había un departamento de edición que preparaba materias curriculares específicas. Eso ha desaparecido del todo. Luego tenemos muchas más horas de clase, lo cual supone que en trabajo de preparación y en trabajo de corrección no vamos a poder hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Todo eso es lo que nos está afectando y es lo que está generando este ambiente un poco crispado, por lo menos. A pesar de las quejas de los profesores y alumnos del territorio, Begoña Laoz anunció que la DGA seguirá adelante con la reestructuración en el sector. Aseguró que no se proporcionará un nuevo profesor al CEIP, Vicente Ferrer de Valderrobres, ni se devolverán los dos docentes de la Escuela de Adultos de Montalbán. La reducción de profesorado va unida a la situación en la que estamos viviendo actualmente. Este ajuste que se ha hecho tanto en infantil y en primaria y en secundaria con las 20 horas, pues ha afectado por supuesto también a los docentes de adultos. Lo que se planteó fue que se ajustasen los cupos a las plantillas. En Zaragoza y en Huesca la situación era diferente porque tenían las plantillas ajustadas a los centros y nosotros en el caso de Montalbán teníamos siete personas, cinco de plantilla, dos de cupo y al ajustar el cupo y la plantilla se han quedado cinco solamente. Los miembros del IES Pablo Serrano de Andorra seguirán con sus movilizaciones cada miércoles a la hora del recreo.